Vamos con el ritmo, la cintura, la rodilla, el piso, va y pasa el niño Vamos con el ritmo, la cintura, la rodilla, el piso, va y pasa el niño Y tú al caer como duro, como duro, como duro, como duro Y tú al pasar la cabrilla, tú a mi bebé, tú a mi bebé No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes darme nada No puedes darme nada Como como pango pa' Como pa' rumbear Pa' bailando caliente Del pali de freya Que los favores el sol Tu rociado del masor No puedes darme nada Sube Sube, súbela, bájala Y voy abajo, pásala, suelta la cadera Y mueve todo lo que tiene la rin Sigue, chiquela, sigue Este party no tiene fin Mestima, brinca la casa con de la cántala Fuera, su de esas velas, fíjame el paso Suena, la ruba duela